¿Cómo Roma luchó por conservar su territorio y su independencia contra los estruscos? Desde el establecimiento de la República, 509 a.C. y durante más de 100 años, Roma tuvo que luchar por conservar su territorio y su independencia contra los estruscos, que intentaron reconquistar a Roma. Simultáneamente, se vieron atacados por los sabinos y por los fierros montañeses, boscos y ecuos, que pretendían aislar al lacio de la salida al mar. Por último, los galos, tribus del norte, llegaron a tomar a Roma y no se retiraron hasta cobrar un cuantioso rescate, del 190 a.C. Estas penalidades convirtieron a los romanos en guerreros fuertes, valientes y tenaces. En esta lucha por sobrevivir, los romanos combinaron la diplomacia y la fuerza. Hacían alianzas con unas ciudades para vencer a las más poderosas y cuando derrotaban a estas, se volvían contra sus antiguas aliadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!